Dice en contraste en mi pasado Una razón para querer o para olvidarme Pides cariño, pides ternura, si te conviene No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas tú que cómo fue Si antes te ama debe tenerse fe Dar por un querer La vida única sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Dar por un querer La vida única sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón No necesito No necesito No necesito